Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cuánto tiempo dura la batería de 4000 mAh de mi móvil o celular Android. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Cada vez que adquieres un nuevo smartphone estos traen en sus manuales las características del mismo, aquí podrás encontrar información detallada acerca de la potencia de la cámara, el procesador del teléfono, etc. Puede decirse que uno de los elementos más importantes de estos equipos es la capacidad de la batería, cuando buscas este dato en páginas web o en dichos manuales podrás encontrar cuál es la duración de la batería, cuando el dispositivo móvil se encuentra en reposo y cuando se está usando. Estas cantidades suelen depender de las diversas funciones que se ejecutan en el smartphone y las aplicaciones que son usadas por los usuarios. Una de las cosas que podrás notar al obtener esta información es que estos valores se encuentran representados por MAH. En caso de que no entiendas qué quiere decir esta función, solo debes entender que mientras mayores sean los MAH que tiene una batería, mayor durabilidad tendrá mientras lo utiliza. Una de las incógnitas que frecuentemente suelen tener los usuarios es el tiempo exacto de durabilidad de una batería que posee 4000 mAh, pero como te mencioné la respuesta a esto suele variar, pues esto depende del uso que se le dé al equipo, sobre todo si mantienes encendidas constantemente las funciones de wifi y bluetooth, ya que éstas consumen una gran cantidad de energía debido a las ondas electromagnéticas que generan. Lo mismo ocurre con aquellas personas que usan su dispositivo solo para navegar en internet. El consumo de energía de estos será mucho menor a aquellos usuarios que utilizan el equipo para desarrollar juegos en línea. En este caso los procesos son completamente distintos y lo mismo pasa con el gasto de recursos que se necesitan para llevar a cabo dichos procesos. Así que una de las cosas que no debes olvidar es que cada aplicación que ejecutes en tu equipo gastará la batería del mismo. Las baterías que poseen 4000 mAh pueden durar hasta un día y medio si se encuentran en reposo y si solo enciendes la pantalla este puede durar mucho más de este tiempo, pero si lo usas constantemente para ver series o películas es posible que ésta te dure entre 7 y 10 horas. Y si lo utilizas para ejecutar juegos en línea esta durabilidad disminuirá considerablemente. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo. Hasta luego.